Sentí la acción prolongada en las nuevas cremas enjuague y sedal del Elida Hair Institute con bioesferas microscópicas que no se van con el agua Imaginalas actuando y actuando aún con el pelo seco Nuevas cremas enjuague y sedal con bioesferas de acción prolongada Belleza que no se va con el agua